no puedes jugar boxeo es presentado por seyer en los puños de los campeones desde 1930 oh thank you i'm gonna have one question for jesse another one for brandon and i will ask in spanish jesse ernesto amador de no puedes jugar boxeo placer saludarte jesse siento que la gente se equivoca al decir que llegas casi casi por el cheque te vi ganarle al ahorita doner conozco tu carrera y además puede ser una de tus últimas oportunidades de título que estás dispuesto a hacer para probarle a la gente que esté equivocada contigo pues yo ya sé que la gente se equivocan dicen cosas de mí pero está bien yo no yo no pienso en eso yo no pienso que lo que dicen la gente yo enfoco en lo que estoy haciendo enfoco en mi entrenamiento yo le doy 100% a este deporte igual a yo solo le doy 100% cada vez que que entro al al ring y y pues yo estoy aquí listo listo para pelear con contra figuero ahora yo sé que es un un peleador bueno yo sé que mucha gente nomás me ve que ah nomás está por los cheques no estoy por los cheques estoy para hacer mi mi legacy para todavía ganar los los títulos y pelear por los títulos mucha gente que habla así no sabe boxeo no nunca han peleado nunca ha recibido un golpe o nada de eso eso no no me importa lo importa es que yo yo me siento bien yo estoy listo y yo sé que con la fe de dios vamos a hacerlo con la mano alta ok uh so the question the question was about how jesse deals with the outside noise uh you know and everything that comes with it jesse would you me podrías hacer un favor y decir lo mismo que acabas de decir ahora pero en inglés para los periodistas en inglés por favor si ahora dice lo mismo en inglés you know uh a lot of people overlook me a lot of people you know they doubt me they 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 say things about me you know it's it's been like that since the beginning of my career and uh and honestly i don't care you know i don't care what people gotta say as long as i'm uh dedicated to myself and dedicated to my my craft and you know my job and what i'm supposed to do you know um honestly the people with they whatever they got to say it doesn't mean anything to me you know i know with uh with my faith with god and and uh all the hard times that i've been through and everything you know i'm i'm focused i'm ready you know i didn't get you know good outcome my last fight but you know i'm just ready yeah i know brandon comes ready i come ready you know and um it is what it is you know people talk they've never put on a the people that talk they never put on a pair of gloves they don't know what it feels like to get in the ring and to uh you know risk your life and you know battle it out with another great you know a great fighter and um you know so with that being said i don't care what people got to say i don't care what the the critics have to say about me because at the end of the day i come ready each and every time and i want to um you know just fight for the fight fight against the best and fight for you know all the titles and uh that's what we're here to do ok en esta pregunta es para brandon brandon te saludo con mucho gusto restaurador de no puedes poder boxeo eh brandon qué gran oportunidad de pelear en una cartelera de canelo y munguía la gente dice que no eres mexicano por tus ojos azules porque eres de piel blanca qué estás dispuesto a hacer para demostrarle al público en una noche tan mexicana que también tiene sangre mexicana en tus venas brandon oh yo sé eso es uno de las cosas que siempre me dicen que no soy mexicano por mi padres son nacidos en méxico tamalipas en rio bravo nos criamos en méxico yo tengo la sangre bien bien pesada y no solamente eso pero pues yo sé que la gente se equivoca pero ya el cuarto de mayo se van a dar cuenta que yo soy un peleador mexicano más mexicano que nada tengo la sangre bien pesada y yo yo creo que se van a dar cuenta que soy uno de esos peleadores mexicanos tradicionales que como uno de los Julio César Chávez Pepito Cuevas todos los peleadores que eran en méxico yo quiero ser uno de ellos quiero representar a mi país porque yo creo que si es mi país son mis raíces y no solamente eso pero yo quiero enseñarle a todos que nada porque tengo los ojos azules la piel blanca no significa nada yo vengo a pelear y darle los fans a un great show cuarto de mayo va a ser algo espectacular para mí porque yo quiero enseñar cosas nuevas quiero impresionar a la gente no solamente eso pero cargar el nombre de méxico en mi espalda y representarlo muy bien thank you andrew let me start with fabiano fabiano un gusto verte querido qué difícil ha sido tu carrera a pesar de tu apellido la gente cree que porque te pidas maidana han sido las cosas fáciles todo lo que se ha cruzado en tu camino te hace ser la versión más peligrosa del tnt maidana para esta pelea sí bueno la verdad que la gente compara pero no sea mi hermano fue un grande lo admiro mucho y pero bueno nosotros estamos forjando nuestro camino y nada venimos muy bien preparado no tuvimos una carrera dura y bueno gracias a dios hoy se dio esta oportunidad contra mario barrio y pelear el título del mundo así que nada venimos con toda la fe bien preparado y a dar una batalla para poder ganar ese cinturón the question from Ernesto was well well it was more of a statement in at first where he was like the maidana name and people may think that you know you made things easy for the younger brother but it hasn't been the case oh his career has been tough uh what has that meant for him in trying to to forge his own path and you know Fabián was saying that you know like my brother he was a boxing great and I admire him but I forged my own way proudly so and now I'm going I'm going to go out there on May 4th and put up a battle that you know that people are going to enjoy put on a show and then you know hopefully be able to be remembered for what I do and you know to be able to force my own legacy. Finally Mario nice to see you. It's not about Mario anymore it's not about Mario's food anymore it's about your family food it makes you hungered than ever you know because now it's not about you anymore it makes you hungered yeah no no you know 100% I'm excited you know I'm very motivated you know now you know how you said it's more than just me you know now you know I'm getting ready you know to you know have a have a daughter you know I have have a family and so yeah you know this is it's a different kind of motivation and I'm just you know I'm excited you know to go out there you know Cinco de Mayo weekend it's a big weekend you know for for our Mexican people our our gente and you know looking forward you know to giving everybody another great show you